Han resultatriades pel sector Benimamipursasodbeniferri La chiqueta ¡Cloé Belgeos Delgado! De la joya Evariz Bascullera Bueno, qué emoción, ¿no? Sí En el momento que has escuchado tu nombre ¿Qué se te ha venido a la cabeza? Que pensaba que yo no iba a salir Y yo, ¡pum! Han dicho mi nombre y yo Y todas mis amigas han venido a apoyarme ¿Qué le dirías a las amigas que no han tenido tanta suerte como tú? Pues les diría que a lo mejor otro año Cuando sean falleros mayores Que lo podrán disfrutar yo o más Y ahora esta noche a celebrar a la falla, ¿no? Sí Y mañana ya, enseguida, prepara la raqueta Sí, yo ya la tengo Y ya en septiembre la fonteta ¿Qué sería para ti ser la fallera mayor infantil de Valencia? No lo sé Es como vivir otro año más Y sería toda una emoción, ¿no? Sí Bueno, pues disfrutad mucho de esta noche y de estos meses Enhorabuena Gracias La chiquita Paula Bonilla Fortes Me falla a Isaac Pérez Víctor Nato Bueno, qué emoción, ¿no? Sí, muchísima emoción Cuando has escuchado tu nombre, ¿qué se te ha venido a la cabeza? Pues que no me lo esperaba Pues ha sido una alegría para mí porque no me lo esperaba Y en el momento que has subido al escenario y ha visto a tu familia y a tu comisión ¿Qué has sentido en ese momento? Pues he sentido una alegría emocionante Como que no me lo podía creer Que estoy aquí arriba que me han reseleccionado No me lo podía creer Y ahora falla a celebrarlo, ¿no? Sí Y ya preparar mañana la raqueta para la batalla de flores Pues sí Y ya eso sí, agosto, descansar, disfrutar de vacaciones y en septiembre ya al lío para la fondeta Sí ¿Qué significaría para ti ser la fallera mayor infantil de Valencia? Pues sería un honor para mí poder representar a todos los valencianos, niños y niñas falleros y falleras de toda Valencia Bueno, pues ahora a disfrutar mucho de esta noche, de estos meses y como no enhorabuena Gracias La chiqueta... Ay... Y por último, la chiqueta... Alba Soler Llorent ¡Papaya, María, no has tanto mal! Bueno, qué emoción, ¿no? Mucha, mucha De momento que has escuchado tu nombre, ¿qué se te ha vingut al cap? Pues he pensado en la familia, en los mis adios que no han podido venir Y he dicho, bueno, pues para adelante He pasado por la pasarela y sonriendo, súper contenta y súper emocionada Con ganas de pasar con la tu familia y la tuya comisión Sí, de verdad ¿Y qué le dirías a las que no han tenido tanta suerte como tú? Pues que no pasa res, que eso es un acte más Que lo han hecho muy bien, todos ustedes contentes Pero bueno, que aún queden muchos actes para vivir el nuestro año 2024 Y que sonrien que eso es un acte más importante ¿Y qué sería para tu ser la fallera mayor infantil de Valencia? Hombre, pues sería lo más Representar a todos los niños y chiquetes de Valencia Y poder hacer todo lo que es posible para ser la máxima representante de Valencia Bueno, pues a gaudirmos de esta noche y con uno de estos dos meses Enhorabuena Gracias En resultatria del expe sector, venimos con el Burchasot Beniferri La candidata... Paula Domenech Cedrian, de la calla Plata Luis Cano Luis Cano Bueno, Paula, qué emoción, ¿no? Muchísima, la verdad es que es increíble el momento En el momento en el que escuchas tu nombre, ¿qué se siente en ese momento? ¿Qué has pensado? Pues lo primero es decir, de verdad, dicho mi nombre Y después como una emoción y una ilusión por vivir todo lo que queda Y el momento en el que subes al escenario y ves a tu familia, a tu comisión ¿Qué has experimentado en ese momento? Mucho orgullo de poder representarles y sin parar de llorar Pero como en esta noche a celebrarlo, ¿no? Lo que toca, la falla Sí, ahora iremos todos los que estamos al Casal a celebrarlo con la comisión y la familia Este éxito Y a partir de mañana ya a preparar esa raqueta para la batalla de flores La verdad es que sí a contrarreloj, pero bueno, llegaremos Y ya pues agosto, vacaciones y en septiembre por las pruebas y la fonteta Sí, a descansar agosto para luego coger las pilas a tope y estar ahí en todas las pruebas y la fonteta ¿Qué sería para ti ser la fallera mayor de Valencia? La verdad es que sería un orgullo y un privilegio, un cargo tan importante y que se me dé esa opción Mucho orgullo Bueno, pues disfrutar como no de la noche de hoy y de estos meses, enhorabuena Muchísimas gracias La marca otra tía, de la falla, María Venture, Sergio de Tormos Qué emoción, ¿no? La verdad es que sí, es que estábamos todas encima, somos un sector súper grande porque somos 15 candidatas Y la verdad que estábamos todas que teníamos mucha incertidumbre porque la verdad que lo hemos hecho todas muy bien, no nos lo creíamos Y es que el momento de escuchar mi nombre, la reacción ha sido un poco de shock y empezar a llorar, a llorar, porque encima soy súper llorona Y es que estoy, es que estoy anonadada a lo mismo, es que no me lo creo, es un sueño ¿Qué le dirías a todas las candidatas que no han tenido tanta suerte como tú? Pues que la verdad que valen lo mismo que yo o más, porque somos unas valientes Ya sabíamos que podía ser que sí, ya sabíamos que podía ser que no, pero que nos lo merecíamos todas Y no significa esto que ellas no valgan ¿Y qué sería para ti ser la fallera mayor de Valencia? Bueno, para mí un sueño desde que soy pequeñita Yo cuando fui pequeñita no tuve la suerte de pasar esta preselección Pero ahora tienen la suerte, así que para mí sería un orgullo, un sueño La verdad es que la representaría con todas mis faltas, todas mis ganas Y llevaría el sentimiento ayer pues a la resta del mundo Pues cómo no esta noche a celebrar en la falla, lo que toca La verdad es que sí, es más, encima no he cenado y creo que me voy a comer todos los pastelitos que haya entre la emoción y el hambre Y nada, la verdad es que estoy encantada, muchísimas gracias de verdad a todos, de verdad, muchas gracias Bueno, para disfrutar mucho de la noche y de estos meses, enhorabuena Muchísimas gracias, un saludo Eva María Ruiz Molina, de la falla Libertad de Odor Diferente Qué emoción, ¿no? Increíble, es magia, esta noche ha sido mágica ¿Es tan bonito como dicen? Creo que se supera, es increíble En el momento en el que subes al escenario y ves a tu familia, a tu comisión, ¿qué experimentas ahí? Pues experimento una serie de emociones increíbles He visto a mi madre, el lele de los labios como decía, te quiero y mamá te quiero y un mil más Y nada, ha sido super bonito de verdad Bueno, pues nada, abrazarlos a todos ellos y a disfrutarlos en la comisión, ¿no? Por supuesto, ahora vamos allí a darlo todo Y a abrazarlos a todos Y ahora a partir de mañana preparar la raqueta Exacto, porque no nos queda nada, la verdad Y ya a partir de septiembre, pues las pruebas, la fronteta Y qué sería para ti ser la fallera mayor de Valencia Qué ganas, pues sería increíble Un sueño hecho realidad, la verdad Sería precioso Bueno, pues a disfrutar mucho de la noche de estos meses Y como no, enhorabuena Muchísimas gracias Hasta luego